Estamos hoy en el municipio bolivariano de Nahuanagua, iniciando una ruta con 14 unidades, completamente nuevas, de Transcarabobo, que harán ruta desde la avenida Sedeño hasta el Río Sil, con 6 de ellas. Otras 6 unidades vendrán desde la avenida Sedeño hasta Puente Bárbola, y 2 unidades que vendrán desde la avenida Sedeño hasta el Hospital Carabobo, cubriendo así de punta a punta nuestro municipio, brindando un servicio de transporte óptimo integral, con maravillosos choferes y ayudantes, formados en el respeto y la armonía. Gracias, presidente Nicolás Maduro. Gracias al ministro Hipólito Abreu. E infinitas gracias a nuestro gobernador Rafael Lacaba, quien siempre ha estado pendiente de cubrir las necesidades de los nahuanagüenses. Gracias, gobernador. Aquí en Nahuanagua nadie se rinde.